El eno motita ataca a los árboles de San Manuel. Vecinos señalan que la plaga está secando a los ejemplares ubicados en camellones como los de la 18 Sur que han perdido su follaje. Falta de agua, las plantas empiezan a producir ciertas bacterias, ciertos hongos que finalmente pues los llevan a secarse. Sí, claro, pues ya sabemos que son nuestros pulmones, entonces sí es necesario que se haga algo. Algunos árboles mantienen algunas hojas, pero otros se quedaron solo con varas. Los vecinos señalan que la plaga es evidente y afecta a muchas plantas de la zona, por lo que piden sean intervenidos. Bueno, como de la semana pasada ya se notan un poquito más secos, se ve que está un poquito fuerte la plaga aquí. Y pues supongo que deberían de venir a checarlos, ¿no? Para que siga preservando la naturaleza aquí. Pues ayudan a regular un poquito ahorita los tiempos de calores, que en las tardes está bastante fuerte. Y pues también a veces a resguardarse cuando llueve en las noches. Al respecto, autoridades de medio ambiente municipal, a través de su enlace de comunicación, señalaron que los vecinos deben hacer la solicitud para que envíen especialistas para evaluar de qué forma quitar la plaga de los árboles. Con imágenes de Oscar Martínez, Javier Garzón, Fuerza Informativa Azteca.